a un pueblo mediante el hambre. Sus sagrados derechos a la alimentación, acompañados y valocomplicidad de la gran mayoría de los medios de comunicación privada, para los que la ética y el respeto a la condición humana no existen para nada. A las mafias no les importa la alimentación, a las mafias capitalistas y de diverso cuño, no les importa la alimentación de nuestro pueblo, no les importa, tengamos conciencia plena para las batallas que vamos a dar, que estamos dando. Yo he prohibido expresamente a todos los órganos, como lo voy a explicar aquí, de administración de las divisas, entregar un solo dólar a ninguna empresa fantasma o que esté bajo sospecha de participar en este tipo de jugadas financieras contra la República. Pase lo que pase. Y tomar el control pleno y absoluto de la administración y la inversión sana de las divisas de nuestra patria. Ellos chantajean y pegan gritos y dicen, si no me das la divisa va a faltar tal cosa, no va a faltar. Si en algún caso así sucediera, yo se lo diría al pueblo, para que nos entendieran mientras tomamos los correctivos necesarios y sustituimos a los bandidos. Ya basta, ya basta, compatriota. Vamos con mano de acero.